prácticamente por sus hijos. Tal como fue destacado en el aniversario número 75 del Centro de Cultura Artística Amigos del Arte, IDEN prácticamente ha transcurrido su vida de la mano de esta institución, además realizando importantes aportes al desarrollo de la cultura en general en su chávez. En su juventud, ya integraba la subcomisión de canetes de Amigos del Arte y con la madurez formó parte de diferentes comisiones directivas desde 1961 hasta la actualidad, llegando a ocupar la presidencia de esta institución, si no me equivoco ahora es vicepresidenta, así es. Integró el coro de Amigos del Arte bajo la dirección de Juan Bosch y en la década de 1950 fue la directora del coro de Amigos del Arte. Fue impulsora de la venida de muchos artistas a nuestra ciudad y su casa se constituyó en un lugar de confraternidad de estos visitantes ilustres que desarrollaron su labor en las instalaciones de Amigos del Arte y otras instituciones de nuestra ciudad. Casada con Inicio Camilero, quien también fue la presidencia de Amigos del Arte en los años 1954-55, dejó el legado cultural en sus tres hijos, Alberto, Alejandro y Andrea. Su voz de gente, su permanente solidaridad y desinterés para con sus familiares y amigos hacen de I.D. una persona querida, respetada, valorada, dentro del ámbito de sus chales y toda su zona de influencia. Por todo esto, I.D., aunque a vos no te guste mucho muchos actos, te reconocemos como antiguo corredor de los chales de 2017. ¡Aplausos! Agradecemos a mis hijos, y a todos los integrantes de Amigos del Arte, que sé que me acompañan en todo esto. ¡Aplausos! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias! ¡Gracias, Miguel! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! Bueno, le agradezco a toda la comunidad social por esta cosa que no sé si me la merezco, pero la agradezco y hasta cualquier momento muchas gracias por todo Gracias Bueno, vamos a ver la participación del concejal perdón locatario Carlos Gómez pedimos a la concejala Carolina Escarafía y también le vamos a pedir al intendente municipal si nos puede acompañar en las últimas entregas Gracias Bueno, después paso bien la dirección de los vecinos hicieron esta postulación porque siendo tan buenos vecinos nos recibirán con un lanzadito, ¿les parece? Los voy ubicando Griselda, así vas preparando está tu marido también Avenida Belgrano entre 700 y 800 ahí vamos esta noche para festejar el cumpleaños de su chata Noemí Pandebelde de Yorca propuesta por sus vecinos después los voy a nombrar Nace en 1944 se casa a los 20 años y se radica en su chata es egresada de la Escuela Técnica número 279 como maestra de bordado profesional título que le permite acceder a dar clases en las escuelas primarias como maestra de actividades prácticas desde donde obtiene su mubilación forma familia con Abelino Jordan y tiene sus hijas Karina y Luciana creo que están las dos las vi a las dos me parece el asistente de su hija Karina con capacidades diferentes marca en su vida una visión a cumplir trabajar para espacios de integración y contención con escasos saberes en este terreno pero con una férrea voluntad le proporcionó todo lo que en esa época se ofrecía sin experiencias sin recursos económicos pero Loemí no conocía de obstáculos con la colaboración de otros padres se pone al frente de la idea de crear una escuela con niñas y niños con discapacidad se vincula con todas las autoridades hasta lograr este objetivo así es como se crea la Escuela Especial 2054 Alas para la Vida la que pasó a formar parte de su vida en ella fue parte de la organización con las acciones pedagógicas y hasta el sostén económico todo en beneficio de los chicos su integración social y educativa la convicción y el empeño la acompañaron siempre en el año del centenario de su chale en el Semanario Esleco la reconoce como una mujer destacada en este aspecto, en esta temática durante un tiempo prolongado dar clases de manera gratuita para los niños en estados de la Escuela Alas para la Vida para que siga desarrollándose en nuevos espacios hasta que se crea el cargo Noemí no puede ejercerlo por ser titular en otra entidad educativa pero había cumplido el objetivo de incorporar una nueva modalidad en su chaleza en la escuela formación profesional básica siempre ha sido una persona solidaria respetuosa de la convivencia sana y agónica por lo tanto los vecinos de Avenida Belgrano les dije la altura 700-800 realizan esta postulación hablamos de las familias de Elzo Raspo José Arce Hermes Bojo Héctor Estuqui y Eligio Busi por todo eso también lo enví te reconocemos como antigua cobradora 2016 Aplausos Aplausos Gracias por todo Gracias por este reconocimiento La verdad que cuando nosotros hemos trabajado con mi esposo y un puñado de padres más que tenían hijos con problemas nunca pensábamos en esto pero hoy estoy muy agradecida de todo esto Gracias Continuamos ahora esta propuesta llega desde el Club Atlético Unión Omar Ingarapa el Mólogo como lo conocemos todos Omar Ingarapa nació el 11 de noviembre de 1941 en Vila a los 30 años de edad se tornaron a dos sociales por una familia de tres hijos Mauro, Mara y Mariela En esta ciudad comenzó a trabajar en San Juan Cooperativa Unida de Invitada y enseguida se sintió atraído por trabajar por los colores de la divisa albiverde rápidamente se convirtió en socio en esa condición formó parte de las comisiones externas que requirieron de su capacidad y sus deseos de colaborar varias subcomisiones lo montaron como activo participante pero su mayor protagonismo lo tomó como coordinador general de la Fiesta Nacional del Fundo Infantil que ya lleva 33 ediciones lo hizo durante varios años en la que puso de manifiesto su capacidad de organización su habilidad para establecer relaciones dentro y fuera de la ciudad y hacer crecer la fiesta central del Club Unión también se desempeñó como colaborador de la subcomisión de fútbol mayor durante muchos años siempre con la mirada puesta en el crecimiento de la institución promovió junto con otros precursores la compra de un lote de 5 hectáreas situado en calle Montalbete y Rafaela lo que hoy conocemos como la Villa Deportiva gestó la idea de crear Casa Maíz lugar que sirvió de esparcimiento durante años sumándole a la institución un espacio que la identificaba más allá de los lugares que pudiera ocupar en las comisiones Omar fue un incansable colaborador con sus trabajos sus ideas su compromiso en los últimos años se desempeñó como cobrador de cuotas sociales llevando a los hogares el símbolo de la divisa verde y blanca como emblema su yerno Daniel Chacón forma parte de la comisión directiva del Club Unión Omar Icarán es un orgulloso socio colaborador de la institución que cuenta con su presencia en todo momento el club siempre lo tiene presente sigue la trayectoria de la institución y aporta con su experiencia enestradora en todo lo que se le pide es ejemplo de lo que significa la cooperación el deseo de bien común unidos a la pasión por los colores Omar es parte de la gran familia verde y blanca a la que le brindó tiempo y esfuerzo con la sola gratificación de ver colorados los ideales por todo esto el Club Atlético Unión se siente gratificado de contarlo en las páginas de su historia y le agradece toda la entrega para ver grande a la integridad deportiva por eso y mucho más también a Omar lo dirigimos como antiguo comandor de su chave de la institución que se puede decir en momentos como este solamente tratar de expresar o manifestar la alegría y el orgullo que siento por haber sido nominado por mi querida institución el Club Atlético Unión pero a sabiendas que este lugar lo podría estar ocupando cualquiera de las muchas personas que han hecho grande a nuestra querida institución Gracias Omar y ahora pasamos a Omar Sabio propuesto por la Sociedad Rural y Sociales gracias también por participar en esta formulación la Comisión Directiva de Incentividad realiza esta formulación por la vasta trayectoria de Omar como productor agropecuario no hay una sola actividad que haga la sociedad rural y que Omar no aparezca no esté en cualquier horario en cualquier momento todavía hoy en día desde los inicios de la institución integró las distintas comisiones directivas desempeñándose siempre en el cargo del tesorero participó y formó parte de la Comisión Directiva del Consorcio Caminero Número 26 de Sunchales colaboró y actualmente se desempeña como tesorero de la Asociación de la Guardia Rural de los Pumas Sunchales siempre sostuvo su destacada y incansable participación en todo lo referente a mejores caminos y canales de distrito por toda esta trayectoria y su permanente colaboración la Sociedad Rural de Sunchales realiza esta postulación que el Consejo distinque a Omar Sabio como antiguo goleador de 2017 aplausos Sí, yo lo que quiero es agradecer a la institución que me propuso y también agradecer al Consejo que aceptó esa propuesta. Quiero decirle que hoy me voy orgulloso llevando este presente a mi casa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y en esta larga lista quedan dos mujeres, las últimas dos, propuestas por el Ateneo Sociales. Rosa Skrilich de Longori, ¿lo pronuncié bien? ¿Sí? ¿A la apellido? Propuesta por el Ateneo Sociales. Rosa nació en enero de 1943 en Moisés Villa, se educó en la Escuela Joaquín de González, luego en la Escuela Técnica cursó jornado a máquinas, cocina, contabilidad. Ayudaba a su padre en el campo a través de la cremería que era una sucursal de la Listo. Así conoció a Ítalo Longori, porque su padre era mecánico y hacía arreglos en esa cremería. Contrajo matrimonio con él a los 19 años y se estableció en sus chales. De esa unión nacieron los hijos Silvia y Gerardo, hoy tienen siete nietos. Las vidas, la vida, los ha premiado Jacobín y Nieto también, Milo, Valentín e Ina. ¿Sí? Fue a la edición municipal en escultura, cerámica y producción, pero fueron las artesanías en cuero, junto a Hilario, Faudón, en las que le dieron un nombre distinguido en esta disciplina. Cosechó premios a través de numerosas exposiciones como en Colores de Ríos, en la Sociedad Rural de Buenos Aires, en las PECOR de Córdoba y muchos otros reconocimientos. Durante la Feria de Maestros Artesanos en Rosario, dictó cursos durante tres años consecutivos. El edición municipal de su chale colaboró con el prestigioso Alcides Carada. Dos destacados gustos emplazados en la ciudad fueron diseñados por él, artesana. El de Camos Stegger, en Plaza Libertad, y el más reciente, el de Raúl Argonzín, situado en la plazoleta hacia el sur, en el radio urbano, realizado con manos de artesana y corazón radical. Se desempeñó como coordinadora del liceo, participó del Corte Municipal y hoy integra junto a su esposo el Corte Italiano. Ambos actúan en la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana y actualmente en la vecinal del Barrio 9 de Julio. Fue también integrante de la cooperadora del Hospital Almica Alborosito. La participación en política se hizo más intensa a partir de la formación del Frente Progresista, Círculo Social en Santa Fe. Acompañaron siempre todas las sedes que han tenido. Silvia, la hija mayor, también es simpatizante y activa protagonista. No solo en la figura de Alfoncín, que le resultó seductora como líder, sino también la de Gonzalo Tocelí, bueno, en esta ciudad que le va a entregar este reconocimiento, esto dice el anterior Suchara. Que por todo esto y mucho más, la postula a Rosa de Longoni como antigua pobladora, legítima, merecedora de este reconocimiento. ¡Gracias! 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 Bueno, ¿qué puedo decir de todo lo que ya han dicho los demás homenajeados? Muchísimas gracias al Consejo Municipal, al Poder Ejecutivo y a todos los huchalenses que me han distinguido con esto, que para mí es algo muy gratificante. Gracias. Gracias. Agradecemos también al Intendente Gonzalo Tocelí y a la Concejalán, a la Comisión Ejercía, convocamos nuevamente al Intendente Gonzalo Tocelí y a la Comisión Ejercía para hacer la última entrega de este día. Y hablamos de Yolanda Giraudo de Cicolati, propuesta también por el Ateneo. Nació el 12 de junio de 1925 en el campo donde está ubicada la cooperativa número uno de sus chadas. Vero ya empezó a llorar. Hija de Francisco, que junto con su hermano Claudio, fueron parte de la fundación de la cooperativa número uno de sus chadas. Comenzaron trayendo un quesero de Alemania que los ayudó a crear en el año 1925, la cremería y quesería La Yolanda, en honor a su nacimiento, siendo ese el primer negocio de esta cooperativa. Yolanda concurrió los primeros tres años de educación primaria en la Escuela Florentino Medino y luego continuó sus estudios en el campo familiar. Se casó en 1953 con Olito y se mudó a la ciudad. En 1962 abrieron las puertas de la popular ferretería La Yago, que estuvo atendida por ella hasta el año 2016-2006, cuando cerró sus puertas. Formó su familia en la ciudad, dos hijos, ocho nietos y dos bisnietos. Los hijos de Yolanda, Sergio y Mónica también formaron sus propias empresas en la ciudad, al igual que sus nietos. Por tener a Sunchares, corriendo por sus venas, por su importante aporte a la economía de la comunidad, por sus 53 años de tan amable atención al público, decidimos proponer, dice el Ateneo, a Yolanda Giraudo de Cipollari como antigua pobladora de su querida ciudad, Sunchares. Aplausos. 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 Bueno, quiero agradecer a la municipalidad, a toda la gente, a mis hijos, a mis nietos, por este hermoso momento que me están haciendo vivir, a la altura de mi vida. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias, Yolanda. Renovamos los aplausos para todos. Bueno, sabemos que hay muchísimos presentes que han traído las instituciones, los familiares. No se preocupen porque nos vamos a quedar a compartir un ágave preparado especialmente para todos los homenajeados, sus familias y todos los presentes. Y en ese momento, bueno, me detrás tiempo de hacer entrega de todos los preparamientos, de las fotos pertinentes también. Y lo que vamos a pedir es que puedan aparecer todos aquí un ratito más para que hagamos una foto grupal con todas las autoridades y con todos los temas. Muchísimas gracias a los familiares y a las comunidades se produjeron a estas 16 hermosas personas que hoy pudimos reconocer. Gracias por tomar parte de esta distribución, antiguos pobladores 2017. Hasta la tarde, que bien. Gracias. Aplausos.